Un poquito apretados, os diría que tenemos más días para poder venir al Blue Moon y no estar tan apretados. Bueno, yo soy un pésimo maestro de ceremonias, entonces tenemos un fabuloso maestro de ceremonias, para dar la redundancia, el Manuel Encabo, que va a estar con la labor de presentarnos un poco y, bueno, hablarnos un poquito de lo que hemos preparado. Así que os presento a Manuel Encabo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias en nombre de los muchos saltamerinos que no han podido estar aquí esta noche, porque es un momento de especial recogimiento para las personas que saben que un día como hoy, en el 2012, a una hora, dos y media, a las dos y media de la noche, pues, falleció Juan Carlos Calderón en Madrid. Le decía yo a su esposa que, que justamente en aquella misma hora estaban cantando los panchos en Santander, y es que los músicos tienen unos lenguajes que el resto de las comunes no podemos entender. Ellos entienden, saben dónde están y saben el momento justo para irse. Yo les voy a contar solamente para no aburrirles, porque si tengo que contarles la historia de Juan Carlos Calderón, tendríamos que estar aquí muchos días. Y solamente voy a contarles cuatro años, cuatro años de su vida, desde el año 66 hasta el año 70. ¿Y por qué elijo esos años? Porque son los años en los que él hizo sus primeros grandes pasos. Fíjense, su primer disco lo grabó en 1966 con una chica fabulosa de Zaragoza, se llamaba Elia Fleta, que además era hija curiosamente de Miguel Fleta, que era un cantante, un tenor fabuloso, que solía venir a los baños de Ola de Santander. Y ese año que él actuaba en un club de Madrid, se llamaba un club de jazz, se llamaba Barber Street, allí fue donde le conocieron el dúo dinámico y le dijeron, por favor, puede ser arreglista nuestra. Y ese año hizo los primeros arreglos, precisamente unos arreglos que ustedes van a conocer, Rosas en el mar y Aleluya para Luis Eduardo Aute. Estamos hablando del 66, y en el 68 recibió su primer premio en Estados Unidos. Claro, es difícil decir que es el primer premio de Juan Carlos no se refirió en España, es que en Estados Unidos apreciaron muchísimo una labor, un disco que hizo, se llamó Bloque 6. Y que presentó precisamente en Santander con una orquesta, fíjense, de 17 músicos en aquel año. Estamos hablando de una grandísima figura. Ya digo que solamente le voy a hablar cuatro años. Todo esto que te voy a contar lo hizo en cuatro años. En 1968 arregla el tema Lá Gala, que lo había compuesto el club de Dinámico, que fue el que ganó Eurovisión ese año, y además incluyó por primera vez su gran tema, Eres tú, lo grabó por primera vez en un disco que se llamó Juan Carlos Calderón y su orquesta. La primera incursión en el cine de Juan Carlos Calderón también se hizo en esos cuatro años, en 1969, con la película Carola del día y Carola de noche, que lo protagonizó la gran figura de entonces, que era Marisol. Y en 1969 produce también su primer disco para Mocedades. Un disco se llamó Pange Ligua y que lo hizo también para la Casa Zafiro. Aquel año también empezó a trabajar para Casa Zafiro. Estuvo 14 años, ni más ni menos, produciendo para Mocedades. Y en 1970, cuatro años, cienes era de cosas que hizo, también hizo su primer gran disco para un artista consagrado, que fue precisamente para Marisol, donde incluyó por primera vez temas suyos propios en un disco. Concretamente, un tema magnífico fue La diosa del mar, que cantaba Marisol. También hizo su segundo disco para Mocedades. Esta noche tendremos también, por supuesto, miembros que han estado, Mocedades, del consorcio, que han estado con él muchos años y que nos van a contar historias. Pero sobre todo vamos a tener una trayectoria de un grandísimo santanderino que se puede imaginar si en cuatro años hice eso. ¿Qué pueden esperar? Pues tres billboards de Estados Unidos, cinco Grammys, cinco Ascap, dos premios Ondas, tres premios Música de las GAE, dos premios Amigo, incluso el último premio que recibió, que fue el premio de honor que concedió la Academia de las Artes y la Ciencia de la Música, por ser una de las glorias vivas de la música española. En fin, que tiene grandísimos premios, entre los cuales, no voy a nombrar los premios pero él decía, fíjense, voy a leer textualmente lo que él decía de los premios. Era una persona absolutamente humilde y grandiosa en esa unidad. Dice, de los premios internacionales guardo un grato recuerdo del primer Grammy y del Ascap que me concedieron por Eres Tú. A los premios que me han dado en España le doy más valor porque me los han dado en casa. Para mí, estos son unos premios que tienen el calor de ser premios que te dan en tu país y que tienen más calidez. Pues vaya para usted, maestro, este merecido homenaje en su quinto aniversario, en el calor de su tierra, con la calidez de su familia, de sus amigos y con esta lluvia que nos cae desde donde siempre se ha encontrado su alma, en el cielo donde viven para siempre aquellos que, como usted, son grandes entre los grandes. Juan Carlos Jalera. Vamos a empezar en este homenaje hablando de años míticos para Juan Carlos Calderón. Vamos a empezar por un año curioso, 1999. En 1999 fue un año talismán para nuestro maestro porque produce para la mexicana Alejandra Guzmán y para Luis Miguel dos discos en los que se incluyen dos temas curiosos. ¿Por qué tengo que amarte? Y el emblemático Amarte es un placer. Vamos a empezar, por tanto, con estos dos temas. ¿Por qué tengo que amarte? Se incluyó además en el 2003 en el disco de Miriam Hernández que está hecho totalmente con temas de Juan Carlos Calderón. En el año 2008 ambos temas también se incluyeron en los discos del Grupo Mexicano La Posta que también fue producido por Juan Carlos Calderón y especialmente en otro disco también producido por nuestro maestro del consorcio que se llamaba Querido Juan donde había molerazos como había olvidado y también este ¿Por qué tengo que amarte? La última producción que hizo el maestro Juan Carlos Calderón fue para la española Noemí Puga en el 2008 estrenando temas como Náufrago o Doña del Alma e incluyendo también este tema de Amarte es un placer. Así que para cantar este tema van a tener al gran maestro de bolero de Santander un veterano bolerista que se llama Nani Rodríguez Un aplauso para ti. Un aplauso. Muy buenas noches gracias por venir a esta sala única en España y en honor de don Juan Carlos gracias a ustedes por venir vamos a esperar a Monti que venga Moncho si no les parece mal porque no tenemos no tenemos sonido en estos micrófonos y seguramente ha entrado le estás llamando ¿verdad Tania? Moncho Voy a aprovechar para decirle lo que decía Moncho es muy agradable es muy agradable tener esta calidez de estos lugares que yo le decía a la esposa de Juan Carlos Calderón le decía que él seguramente le gusta más un homenaje en un sitio como este que en un teatro de mil plazas a la nota por su carácter seguramente esto que van a ver esta noche les decía esto que van a ver esta noche es muy de Juan Carlos Calderón Fuimos amantes jamás amor lo nuestro fue un tracto fascinación tan solo cuerpo tan solo dolor lógicamente se acabó Fuimos amantes Llegó el adiós Llegó el adiós las cosas que se olvidan tu cuerpo miró pero realmente nada pasó si solo fue acabar si solo fue pasión si solo fue jugar amarnos sin amor ¿por qué? tengo que amarte dímelo si nunca me ha sucedido el corazón si nunca me quisiste pienso yo ¿por qué tengo que amarte? dímelo Fuimos amantes Llegó el adiós hay cosas que se olvidan tu cuerpo tu cuerpo no pero en los fondos nada pasó si todo fue jugar si todo fue pasión si todo fue gozar amarnos sin amor ¿por qué? tengo que amarte dímelo si nunca hemos usado el corazón si nunca me quisiste digo yo porque tengo que amarte dímelo no 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 Nosotros llevamos las canciones que ha compuesto Juan Carlos Calderón al bolero y van a entender por qué. Este es un buen plazo. El vino es mejor en tu boca, te amo es mejor en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy muriendo de amor. Quisiera navegar en tu pelo, quisiera hacer noche en tu piel. Sentir que todo fue un sueño y después descubrirte otra vez. Llamarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi ser. Quedarte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Quedarte fue mi suerte, amarte es un placer, amarte es un placer. Mujer. 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 Billboard Hot Latin Songs de Estados Unidos y recibió una nominación como los Latin Grammy de la canción del año en el año 2000. Juan Carlos Calderón recibió un premio ASCA Latin Award por esta canción ese mismo año. Estamos hablando, por tanto, de dos temazos de Juan Carlos Calderón como es la incondicional, o tú o ninguna. Y para presentarles tenemos también dos grandes de la música de aquí de Cantabria, que son Sara Sua y Chus. Un aplauso para ellos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un verdadero honor y placer estar aquí esta noche tan especial, haciendo este especial homenaje a Juan Carlos Calderón, este gran pianista y compositor de nuestra tierra. Y bueno, la verdad es que vamos a tocar, como muy bien ha dicho Manuel, estos dos temas que lanzaron a la estrella y a Luis Miguel, gracias a este gran artista. Así que cuando quiera mi guitarrista, vamos allá. Esas manos que no me llevan por la tarde de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, solo hay una, oh tú ninguna, oh tú ninguna, oh tú ninguna. Yo te inventaría como el sol del día, oh tú ninguna. Yo te inventaría como el sol del día, oh tú ninguna. Yo te inventaría como el sol del día, yo te inventaría como el sol del día, oh tú ninguna. Yo te inventaría como el sol del día, oh tú ninguna, oh tú ninguna. Yo te inventaría como el sol del día, oh tú ninguna. Yo no tengo salida, pues detrás de ti mi amor, tan solo hay rumas. Oh, tú ninguna, yo te inventaría, yo te inventaría